Pumacagua Pumacagua Bien, ¿y con quién más estamos hoy? Bueno, yo soy Julio Gantus, intendente del municipio de Villa Rumipal Y bueno, es un placer tener a Pumacagua dentro de nuestra localidad Haciendo todas las acciones que vienen haciendo Bueno, si yo vengo al Valle de Calamuchita, vengo a Pumacagua, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué tenemos acá dentro? Bueno, primero en temporada alta, que estamos abiertos de 9 a 20 horas Alguien que los recibe Esta persona que los recibe los va a acompañar por un sendero Donde va a haber pumas, monos, gato montés y otro Pero el emblema es el pumo Y esta persona va a ir haciendo que el visitante no solamente conozca la parte técnica del animal, de la especie Porque eso lo puede googlear Sino la historia, el cómo llegó, qué hicimos por él, por qué no puede estar libre Y en ese recorrido la persona se conmueve Llega un momento de saber, bueno, esto es por el impacto humano Bueno, ¿qué hago yo dentro de este impacto humano? Y todo este cuestionamiento también es contenido por los guías Y la gente de eso dice que no esperaban encontrarse lo que encontraron Después van a ir a un restaurante, una casa, un lugar de recuerdo Pero sobre todo es eso, un camino, un caminar entre animales que están en recuperación Un monte que está restaurándose de los incendios forestales del 2009 Y bueno, la idea de las personas que intentan y logran también Llegar al corazón de los que nos visitan Nosotros estamos, o sea, cuando la gente viene al Valle de Calamuchita Viene en realidad al ambiente de estos animales O sea, en realidad lo que estamos un poco de visita acá Somos nosotros Me parece que es excelente poder encontrarnos con esos animales de otra manera Y que no es solo por ahí Ah, sí, en el Valle de Calamuchita había pumas o hay pumas Y no se va más al monte Sino que en realidad es el hábitat que ellos tienen Y nosotros estamos visitándolos Conocer, me parece excelente Así que el trabajo que hacen los chicos en Pumacagua Sabemos que es maravilloso No dejen de visitarlos Pero además Hoy es un día especial porque tenemos justamente un convenio Con la Municipalidad de Villa Romipal Que empieza a ser parte consciente del ambiente en el que se encuentra Sí, sí, desde el Gobierno Municipal Vamos, más allá de que valorizamos todas las acciones Que va desarrollando Pumacagua a lo largo de muchos años Es especial porque tenemos justamente un convenio Con la Municipalidad de Villa Romipal Que empieza a ser parte consciente del ambiente en el que se encuentra Sí, sí, desde el Gobierno Municipal Vamos, más allá de que valorizamos todas las acciones Que va desarrollando Pumacagua a lo largo de muchos años ¿No? Porque no solamente desde ahora Yo creo que es muy importante integrarse Porque nosotros necesitamos valorarlo Y que todos nuestros alumnos de nuestras escuelas Que muchos a lo mejor ni han venido a Pumacagua A fomentar de que vengan Que revaloricen el lauro que van haciendo Porque no solamente es el Puma Sino que también todo lo que ha hecho la ONG con ese Puma Que está en ese lugar Todas las acciones tendientes a revalorizar Lo que es el Puma O lo que fue el Puma O lo que va a ser el Puma para nosotros Entonces el municipio tiene un montón de cosas Porque Romipal no solamente es Pumacagua Es agua, es lago, es río Quien viene es Romipal Es agua de los pájaros Lo vamos a fomentar Tenemos muchas cosas Queremos conjuntamente con Caide Que quien va a Belgrano Y quien va a Santa Rosa Lo mismo lo hable en la comunidad regional Seamos generosos Hagamos conocer esto Va a ser mucho más lindo esto Pero vengan acá Que se van a volver locos Porque hay cosas muy lindas Y hay mucha gente que viene a lugares lindos Como Belgrano, Santa Rosa Y a lo mejor no viene a Romipal Porque no lo conoce Pero quien lo conoce no se va Acá tenemos Acá tenemos río Acá tenemos lago Acá tenemos pesca Tenemos acuático Tenemos Pumacagua Tenemos senderos Tenemos muchas cosas Y queremos que vengan y vean Lo que es el monte de Córdoba Todos los animales que hay Animales no solamente de corral Sino que también Todos estos animales Que ellos han salvado Porque realmente lo que ustedes ven En las jaulas Son salvados por ellos Porque si no, no estarían Entonces ese valor También es muy importante Que quien lo visita Lo tenga en cuenta Porque yo creo que Son acciones silenciosas Que ella siempre hace Y lo hace silenciosas Porque no es No es de figurar Absolutamente Pero hay que darlo a conocer Porque está bueno Que la gente lo conozca Y que la vida Se trata de eso De un montón de acciones lindas Venir al valle Y venir a Rumipal También es venir a conocer Esta fauna Esta flora Este bosque En el que nos adentramos Y por ahí relegamos Con los espinillos a veces O buscamos algún árbol Que no sabemos Alguna flor Que no conocemos Ni cómo se llama Entonces Es encontrarnos también En este lugar Entonces Lo lindo es colaborar El municipio Desde nuestro lugar Fomentando esto Contribuyendo Que los chicos También conozcan Que plantas nativas hay Lo que es el puma Vamos a desarrollar Dentro de nuestro pueblo También Un montón Estamos hablando De una serie De murales También sobre el puma Le vamos a hacer conocer A nuestros comerciantes Que por ahí No lo saben Las acciones que tienen Para que le cuente al turista Y el turista Eso le va a servir Para decir Bueno lo voy a conocer Que por ahí No lo conocen Porque no lo saben Entonces informando Desde el departamento turístico De redes De prensa nuestro El puma Va a formar parte De nuestro municipio Como ya Lo ha formado Pero Ahora es la estrella Y el puma La estrella El puma El agua La Villa Romana La estrella del valle Lo que es náutico Es runipal Y a partir de ahora Todo lo que es puma Va a estar relacionado Con eso Es excelente Encontrar Este tipo de identidad Me parece En un municipio La verdad que creo Que es eso Dar visibilidad A todas las acciones Que se están haciendo En forma conjunta Así que agradecemos Obviamente acá estamos Esperando este acuerdo Felicitándolos De todas las partes Y creo que la gente Que ve También nos invitamos A que vengan A Pumacagua Que vengan A Villa Romital Que es un lugar precioso No hay como los atardeceres En playa escondida Eso lo sabemos Lo pueden buscar También ahí En pueble.ar Y podemos visitar Y podemos visitar Así que los invitamos Bueno Muchísimas gracias No hay como los atardeceres No hay como los atardeceres No hay como los atardeceres Y al